Sería capaz de alcanzar la luna con mis manos Sería capaz de regresar el tiempo cuando aquel beso te di Pues he guardado cada una de las caricias de tus dedos Y he contado las estrellas como cuento los lunares de tu cuerpo ¡Sé! Te enfrentaría con las múltiples palabras que brotan de mi boca Y robaría tus besos, te llenaría de versos y alabanzos Al hacerte soñar Al hacerte soñar Pues he guardado cada una de las lágrimas que he llorado Y voy rogando al destino Que detenca tu partida y te deje estar a mi lado Y te deje estar a mi lado Casi siempre, más que siempre He sido capaz de soñar contigo Casi siempre, más bien siempre Ha sido mi cura y ha sido mi alivio Casi siempre, más bien siempre He podido vivir lejos de ti Casi siempre, más bien siempre He sido la estrella que alumbra mi camino